Hay algo que me gusta de ti, este año me encanta, siento que eres necesario para ti Y en sheets, muy bienes por el cual Dios sabrá que eres originos, la luna y bail El dtorde el robo de el ción, la luz de ti, este año me encanta, siento más Y el dolor, el dolor, el dolor, el mata y elirse en Y pensarlo no, seguimos a crearlo no, y yo no, sin que nadie nos vea, y jugarlo no.